Desde hace varios años y sin recibir un sueldo por parte del ayuntamiento, Luis Trinidad Zúñiga acude al Panteón Municipal de San Luis, Río Colorado, en Sonora, para ayudar a hacer los hoyos y sepultar a la gente, con el propósito de obtener algo de dinero mediante propinas para completar el gasto familiar. A pesar de que trabajar en un cementerio podría parecer perturbador y poco atractivo, Trinidad Zúñiga considera que los sepulcros pueden decirnos mucho sobre los muertos, tanto de su vida como de la relación que tuvieron con los demás. Además, el sepulturero también considera que, de la manera en que una persona está enterrada, se puede saber si fue rica o pobre y a veces de dónde fue originaria. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.